Muy buenos días en los espectáculos, le tenemos todos los detalles de lo que sucedió el día de ayer, allá en Guadalajara, Jalisco, después de que dimos a conocer que Javier Ortiz, el ex Garibaldi, pues había quitado la vida. Ahora, desgraciadamente, pues se tuvo que dar a conocer esta información, Sergio Mayer lo subió a sus redes sociales, él fue el que nos dio toda la información y el día de ayer, pues les decíamos también aquí en Telediario, al finalizar, que nadie había ido a reconocer el cuerpo. Sí, ya en la tarde llegó la ex mujer de Javier Ortiz a reconocer el cuerpo y ya por la tarde también llegó Sergio Mayer. Tuvimos que hacer la identificación del cuerpo, que fue la parte más dura y más fuerte. Se tiene que quedar el cuerpo aquí porque tiene que estar en investigación, si en algún momento lo tienen que inumar, lo van a tener que inumar y no se puede cremar porque así lo dice la ley, la ley dice que debe estar por lo menos cinco años en caso de que se tenga que inumar. Entonces, no se puede cremar, no se puede llevar a otro estado porque está en una investigación, porque por la situación en que se perdió la vida y eso es lógico. Yo en nombre de la familia quiero darle las gracias por su interés, en nombre de todos los Garibaldi. De verdad les pediría que seamos respetuosos con la familia y con el hijo y especialmente por la memoria de Javier, siempre como un hombre deportista, comprometido, humano, cariñoso y creo que está por demás. Todos ustedes lo trataron, todos ustedes siempre fue muy amable y muy responsable. ¿Cuánto fue la última vez que fue una tijana? Hace menos de un mes para el tema de los tapabocas y todo, pero me comprometí a salir a darles la información, esa es la información, no hay nada más. A mí me parece que después de este trauma tan fuerte, lo mejor que podemos hacer es dejarlo descansar y que llegue con su madre a abrazarla al cielo. Así es, gracias Sergio Mayer, porque también él fue agilizar todo este trámite para que ya darle esta sepultura a Javier Ortiz. Anoche fue el velorio, inició el cuerpo, llegó a las seis de la tarde aproximadamente donde fue velado Javier Ortiz. Llegaron amigos y familiares, decían que solamente podrían estar 20 personas dentro del velorio. Y por supuesto, bueno, afuera todos los medios de comunicación, aquí tenemos todo lo que pasó. Entre mucha conmoción, familiares y amigos acudieron a despedir este martes a Javier Ortiz. Fue alrededor de las 21 horas que comenzaron a llegar a unas capillas ubicadas en Zapopan, Jalisco. Trascendió que su ex esposa, Carisa de León, fue ingresada por una puerta trasera, mientras que su hermana Olga Ortiz arribó sin dar declaraciones a la prensa. Las muestras de cariño hacia el cantante y modelo se reflejaron en diversas coronas de flores que enviaron. Entre ellas, el de la familia Sánchez Navarro, y también se pudo apreciar la imagen que fue colocada en la capilla donde es velado. Al lugar se dio cita Estrella Morales, excompañera de conducción en Ayarit y quien lo recordó con cariño. Estamos muy conmovidos con esta noticia. Era un chico muy alegre, con un sentido del humor extraordinario. Tenemos muchísimos recuerdos con él. Todavía no lo podemos creer, nunca nos imaginamos que iba a estar tan deprimido y tan triste y que eso hubiera podido pasar. Jessica Hernández, quien aseguró ser vecina de Javier durante dos años, confirmó que atravesaba por una depresión. No tenía trabajo y pues estaba con su economía difícil. Yo lo estuve viendo por dos años, todos los días, y realmente él todos los días tenía depresión. Con información de Edgar Paredes, Telediario. Agustín Arana, uno de sus excompañeros en Garibaldi, también se pronunció. Pues qué te digo, es una lamentable pérdida. Nosotros nos tomó por sorpresa. Estábamos en shock ayer y la realidad es que nos deja un muy mal sabor de boca. Pero pues qué te digo, la vida nunca nos deja de sorprender y pues la vida sigue y pues lo vamos a extrañar. Lo que te puedo decir es que solamente tengo muy buenos recuerdos de él.